Estos son los proyectos más apasionantes de mi vida. En el juzgado estaba Josep Stigli, para saber que vi días en el nivel... Hicimos la presentación en Madrid, en el 4 de octubre de 2011, y después hicimos un tour, como estamos haciendo ahora, pero en nueve días, en ESADE, y empezamos a ver el interés de la gente. Esto eran MBAs, ¿eh? Toda esta gente eran MBAs en Londres, una escuela maravillosa, una escuela maravillosa y llenos, todos ellos llenos. Decimos, ostia, no voy a ser. Berkley, Harvard, un nivel increíble, tal, tal. Cuando empezamos el proyecto, que fue la idea de Roberto Álvarez Blanco, decíamos, uy, si ya tengo tres equipos, será bastante. En Columbia, esto lo hicimos en 10 días, y explicamos el proyecto, pero, nada que hacer con opción, no teníamos ni idea de lo que había dicho. Era una idea, y tal. Hicimos un brief, conceptualización, cómo buscar talento, business plan, tal, a nivel empresarial, ¿eh? Y estuvieron 200 personas registradas, 31 proyectos, que tuvimos a 100 y media del mundo, gratis, trabajando para mí. Yo soy catalán, ya menos. Por lo que, fantástico, ya menos. Recibimos 30.000 trabajos, increíble. Ahora, por la verdad, 100 MBA del mundo, trabajando para ti, ¿eh? Este es Roberto, y le pedíamos, ¿no? Cosas que podía hacer con telefónica, cómo tenía que ser, votos. Pero, ¿a qué se trata, sobre todo, del concurso? ¿Por qué aceptaron estas universidades, este proyecto? ¿Vosotros estés en el mundo universitario? ¿Por qué creéis que lo aceptaron? Porque no lo habéis hecho nunca. Era un concurso. Nunca se había hecho concurso, con las escuelas de negocio y tal. ¿Por qué? Porque el proyecto no era hacer un caso anterior, era un caso de futuro. Y esto nos motivaba. Desde el 25 y el 27, vinieron a Barcelona, dos, quedaron finalistas, dos de Harvard, los dos de la School, vinieron al Bulli, fue emocionante, porque vinieron al Bulli, lo conocían, era un nivel increíble. Estoy hablando que hay, en el MBA, secretario de Estado de Economía de Países, que dejaban ir a hacer un máster. Entonces, creo que el nivel de todos estos MBAs son increíbles, y uno que me sorprende es la London Mirage School, que es un nivel increíble, ¿no? La London Mirage School. Entonces, figuraba, ¿no? Un cocinero, sí, sí. Un Ferman de Garcia, metido allí, presentado en un proyecto marciano, con un buñete de transformación. ¿Y qué harías? ¿Nosotros qué harías? Yo no le explicaba nada. ¿Por qué no querían manipular? Si hay expulsos o no. Ellos me tenían que dar... ¿Cómo se va a financiar? Mira, esto es fuerte. Hicieron una presentación increíble. 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 Presentaciones de máximo nivel mundial, ¿no? Y bueno, y nos dieron 31 trabajos. 31 trabajos. ¿Qué tenemos? Guardadores. Donde nos daban 31 conceptualizaciones, 31 de la manera de venderlo, cómo mantener esto en un tiempo, cómo, bueno, pagarlo, cómo el equipo, cómo organización, etc. Claro, esto demuestra que cuando hay ideas diferentes, la gente participa. Claro, nos pueden presentar un proyecto que ya está hecho, es el proyecto de 1500. Bueno, este proyecto lo ha recogido IS, y ahora estamos con IS, en el proyecto real. Estamos con 15 MBA, cada tres meses, y yo soy el director general, del Buji Foundation, y ellos trabajan conmigo. No es que hagan el caso, no. Estamos trabajando en el logo, lo que habéis visto, las marcas, el Buji Seguro, el Buji Foundation, todos estos, los logos, comunicación, y estamos trabajando con ellos. Nos reunimos, pero es un buen trabajo. para las universidades fantásticas, molíese. Porque esto no se ha dicho nunca, porque no tiene sentido la Fundación, que no pueden montar una empresa, o sí, porque ¿por qué no se montan empresas con, jolín, con las empresas públicas de negocio? Vale.